En San Luis Potosí se hay apoyo para fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad Pública con la capacitación Introducción al Perfil Psicológico Criminal, a personal de diferentes dependencias estatales por parte de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, en coordinación con la Universidad Marista. El titular de la dependencia, Noel Lara Enríquez, mencionó que el objetivo es generar a través de desarrollo humano la capacitación constante de las y los trabajadores de estas áreas, para sensibilizarlos y darles herramientas necesarias para que su labor sea eficiente. Detalló que estas capacitaciones son permanentes y en esta ocasión participaron 59 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Centro de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de que brinden atención de manera profesional y exista un verdadero apoyo a las víctimas y sus familias.